¡Suscríbete al canal! ¿Qué vamos a hacer con esta corrupción? Al mercado yo fui de una papa a conseguir ¡Y el celular! ¡Me lo robaron hoy! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con esta corrupción? Al mercado yo fui de una papa a conseguir ¡Y el celular! ¡Me lo robaron hoy! ¡Ahora me voy a buscar trabajo! ¡Oyelo bien! ¡No encontré! ¡Y el gobernador es un cínico, un ladrón! ¡Me dijo que no! ¡Vete después! 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 ¡Haduken! ¡Haduken!